En este vídeo lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice en el vídeo pasado, pero en esta ocasión voy a hacer un poco más matemático. La razón por la cual quiero meter un poco más de matemáticas es para que veas la misma idea, claro, con una notación un poco más críptica, pero de una forma un poco más general. Ok, entonces supongamos que en esta economía en vez de que la propensión marginal al consumo sea de 0.6 como era antes, la PMC ahora es C, un número en general. Bueno, lo que queremos hacer en este vídeo es ver como un cambio de gasto de este cuate, bueno, para él sería un cambio de gasto, pero para el constructor sería un cambio de ingreso. Bueno, dado ese cambio y dado también que aquí tenemos un ciclo ¿verdad?, que la economía tiene este ciclo de aquí, entonces ¿cuál va a ser el efecto total en el producto interno bruto? Eso es lo que queremos determinar, déjalo pongo por aquí. Entonces déjame ponerlo aquí como delta Y mayúscula, es el cambio total en el producto interno bruto ¿vale? Lo podemos pensar como gasto o como producción, depende de cómo lo pienses. Bueno, entonces supongamos que este cuate es el granjero, en vez de gastar mil pesos vamos a nombrar a lo que se encontró en el calcetín como delta Y0, esta es la cantidad inicial, la del calcetín. Delta es cambio, Y mayúscula lo podemos pensar como gasto y este 0, este pequeño 0, es un indicador de que estamos en la ceroésima iteración, esto indica que es el delta inicial y luego conforme tengamos más iteraciones vamos a ir aumentando el subíndice ¿vale?, Y1, Y2, Y3, etc. Bueno, entonces si pensamos en el cambio total de producto interno bruto, pues va a tener que considerar esto de aquí, antes era mil pesos, ahorita es delta Y0, entonces acá abajo hay que poner delta Y0, pero ahora hay que hacer más cosas porque el constructor recibió dinero y tiene una propensión marginal al consumo de C, entonces de lo que obtuvo, va a gastar C veces esa cantidad, entonces ahora va a realizar un nuevo gasto, pongámosle delta Y1, este es el siguiente paso para incrementar nuestro producto interno bruto, y es igual a C por lo que obtuvo, o sea C por delta Y0, va, entonces ahora después de nuestra ceroésima y nuestra primera iteración, el cambio total que obtenemos es de, déjalo pongo por acá, pues C, no, ¿sabes qué? déjame ponerlo nada más como delta Y1, y luego delta Y1, lo voy a poner así, que es lo mismo que C por delta Y0, va, parece una notación muy sofisticada, pero en realidad no estamos diciendo nada nuevo, son las mismas ideas que en el vídeo pasado, ahora este cuate recibió C delta Y0 ¿verdad?, que es lo mismo que delta Y1, otra vez tiene una propensión marginal al consumo de C, que es lo que estamos suponiendo, y entonces va a gastar C veces eso, entonces ahora va a gastar, va a tener un gasto con el constructor, con este color de delta Y2, que es lo mismo que C por delta Y1, entonces es más delta Y2, este de acá es otro incremento, pero observa que cada vez se van haciendo más y más chiquitos, y para no olvidarnos cuánto vale, aquí ponemos que delta Y2 es lo mismo que C por delta Y1, que también es lo mismo, porque delta Y1 es C por delta Y0, es lo mismo que C por delta Y0, y entonces toda esta expresión es exactamente lo mismo que C cuadrada por delta Y0, ok, esto de acá es C por delta Y0, y acá es delta Y0 ¿verdad? Aquí está la cuentita final, la que va a ser en limpio, ok, entonces podemos seguir haciendo esto ¿verdad? Si ahora el constructor obtiene esta cantidad de dinero, y gasta C veces eso, con el granjero, entonces ahora tenemos un delta Y3 de C veces lo anterior, que sería C al cubo, por delta Y0, y podemos seguir y seguir, podemos sumar y sumar una infinidad de veces, cada uno de estos términos se hace más pequeño, de forma que cuando sumemos todo esto ¿verdad? vamos a suponer, espera, que C está entre 0 y 1, para que todo esto funcione, C está entre 0 y 1, obviamente cuando alguien no tiene dinero, pues va a gastar un poquito ¿verdad? no se lo va a quedar todo, y no va a gastar todo lo que tiene, entonces su propensión marginal al consumo, pues no es 1, porque si gasta todo, está feo, y tampoco pueden gastar más de lo que obtiene. Entonces vamos a suponer que está entre 0 y 1, y entonces esta es exactamente la misma idea que hicimos en el vídeo pasado, pero déjame hacer esto en general ¿va? Entonces todo esto es el cambio en el producto interno bruto ¿verdad? Delta Y mayúscula, es como el empujón causado por el empujón inicial. Si de aquí factorizamos el empujón inicial, delta Y0, déjalo pongo en otro color para que se vea más bonito, aquí tenemos delta Y0, delta Y0, delta Y0, todo esto de acá son delta Y0, recuerda que Y0 es Y sub 0, pero es muy complicado decir Y sub 0, si factorizamos delta Y0, tenemos que el cambio total en el producto interno bruto, en la producción o en el gasto, es igual a, después de factorizar, es igual a delta Y0, multiplicado por, y vamos a ver qué nos queda, al principio nos queda un 1 ¿verdad? aquí delta Y0 nos hace un 1, aquí queda una C, luego tenemos que sumar C cuadrada, más C al cubo, más y así sucesivamente. Muy bien, en el vídeo pasado te dije que toda esta expresión se iba a simplificar a 1 entre 1 menos C, entonces toda esta parte, todo lo de aquí, dije que es 1 entre 1 menos C, bueno pero a lo mejor no está satisfecho con eso y como este es el vídeo matemático, nos conviene hacer las cuentitas. Veamos entonces de dónde sale la formulita, va, la de 1 entre 1 menos C, ahora no quiero meter demasiadas variables, pero déjame llamar a esto X, va, entonces le ponemos que X, X es toda esta expresión de por acá, 1 más C, más C cuadrada, más C al cubo, más y así sucesivamente, y fíjate el truco consiste en multiplicar esta expresión por C, entonces qué sucede si consideramos CX, déjame ponerlo en otro color, qué pasa con CX, pues esto de aquí sería igual, pues a ver todo esto se multiplica por C, cada sumando, entonces aquí es C, aquí es C cuadrada, más C al cubo, más C a la cuarta, más y así sucesivamente, ok, y mira, qué sucede ahora si restamos esto de esto, voy a poner una raya para hacer la resta, vamos a restar los lados izquierdos, es X menos CX, y obtenemos X menos CX, C, a lo mejor debería usar el color rosa, menos, chín, creo que borré el color rosa, bueno con blanco, menos CX, esto de aquí es igual a, y en el lado derecho, fíjate qué sucede, pues aquí muchos términos se cancelan, estas C se cancelan, déjame tacharlas con otro color, las C cuadradas también se cancelan, las C cúbicas también, la C a la cuarta también, y como vamos hasta infinito, todo se cancela, excepto el 1, y nada más queda este 1 de aquí, entonces eso está muy padre, aquí tenemos un 1, ese es un truco súper padre, factorizando el X por acá, es X por 1 menos C, es igual a 1, y ahora sí podemos dividir ambos lados entre 1 menos C, y obtener que X es 1 entre 1 menos C, esto está súper padre, X es esta expresión de acá, y entonces esta expresión es igual a 1 entre 1 menos C, esto de acá está muy bueno ¿verdad? lo que acabo de demostrar, bueno lo que acabamos de demostrar, es justo lo que te dije en el vídeo pasado, es decir que el cambio total en el producto interno bruto, esto que habíamos escrito por acá ¿verdad? esta expresión, es igual al cambio inicial, al empujoncito que le dimos, que aquí le pusimos del talle 0, que es el gasto inicial que hizo el granjero, bueno el gasto del granjero, o bien el ingreso inicial del constructor, entonces el cambio total es ese cambio inicial, por esta expresión de aquí, a la cual le pusimos el multiplicador, y esto de aquí está bien padre, esta expresión está en función de C, y C es la propensión marginal al consumo, esto de aquí, déjamelo pongo de alguna forma, ¿cómo lo escribiré? Pues nada más lo voy a escribir así, entonces el cambio total, de nuestro gasto agregado, o nuestro ingreso agregado, o como quieras pensarlo, va a ser igual al cambio inicial, multiplicado por, vaya sorpresa, el multiplicador, y otra vez este multiplicador, está en función, de la propensión marginal al consumo. Entonces esta expresión de aquí, es nuestro multiplicador, 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 y esto de acá, es nuestro cambio inicial. Ahora, nada más para ver que cuadran las cosas, vamos a verificar las cuentitas del último vídeo, en este teníamos que la propensión marginal al consumo, era de 0.6, entonces C era igual a 0.6, nuestro detalle 0, nuestro gasto inicial, era de 1000 pesos, y vamos a ver cuánto nos da, si ponemos 0.6 aquí, obtenemos 2.5, y es el mismo multiplicador, como aquí también es 1000, entonces a final de cuentas obtenemos el mismo aumento de PIB, que en el vídeo pasado. Bah, lo padre es que ahorita tenemos una fórmula más en general, espero no haberte enredado mucho con la notación, y bueno, la mala noticia es que en otros textos vas a ver notaciones distintas, pero bueno, espero que esto te haya sido de ayuda.